bien amigos y amigas de este canal de talleres flores y sabores tapado no se consume el jugo miran las presas saben quién nos avisa cuando está listo la comida las patatas las patatas nos avisa ya se puede meter el cuchillo que tanto el ave las aves no se cocinan mucho lo dejamos y aquí tengo el plato que previamente ya serví una torre de arroz patatas la presa las vainitas que aquí se llaman judías planas aquí en barcelona la zanahoria los guisantes y este cantito realmente se sirve en plato hondo porque se comerá con cuchara pero como nosotros estamos acostumbrados con arroz pues la torrecita de arroz braneado este es el videíto es el complemento de ese videíto ya está apagado el fuego pero la olla de barro sigue cocinando por el caliente que está estofado de pollo detalles flores y sabores